Bienvenidos a los laboratorios en casa. Hoy nos convertimos en arqueólogas para explorar una excavación imaginaria. Inspiradas por la obra gráfica del artista Manolo Millares, expuesta en el Maca, y gracias a la llave mágica de los cuentos, hemos bajado hasta el subsuelo para jugar en un espacio lleno de misterio y aventura. Os presentamos al artista que nos ha inspirado, Manolo Millares. Su obra diario de una excavación imaginaria y barroca ha sido inspiradora para nuestro laboratorio. Una carpeta compuesta por 12 serigrafías en las que Millares recrea un diario lleno de lugares imaginarios y apuntes escritos en un idioma inventado o escritura asémica. Visitar la exposición, fijarnos en los dibujos y los textos e intentar descifrarlos estimuló nuestra fantasía y nos motivó para la creación. En este laboratorio, nuestros libros guía han sido Sam y Leo caban un hoyo, de la editorial Juventud. En este libro, Sam y Leo se proponen encontrar algo espectacular. Caban y caban, pero no lo encuentran. Sin embargo, el día resulta ser bastante espectacular después de todo. Un libro muy divertido para la lectura compartida, tanto por su final abierto como por el juego que hay entre la imagen y el texto. Otro libro que nos ha inspirado es Verme, editorial Calandrac. Este libro en formato acordeón nos presenta un novedoso aparato mecánico dirigido por unos divertidos operarios. Una máquina con la que es posible viajar al centro de la Tierra. Para este laboratorio os sugerimos dos propuestas. Uno, crear un rincón de juego recreando una excavación. Necesitaréis tierra, palas, rastrillos, cepillos, cubetas, brochas y algunos objetos misteriosos para enterrar y buscar. La segunda propuesta es crear un mapa cuento. Después de inventar entre todas y todos un lugar lleno de cuevas, pasadizos secretos, escaleras de caracol, murciélagos, cíclopes o plantas mágicas, dibujamos un mapa subterráneo con tesoros ocultos en una cartulina doblada en formato acordeón. Os invitamos a que vayáis a conocer la exposición de Manolo Millares en el MACA. Seguro que os sirve de inspiración para este laboratorio.